uh hola perdon por el youtube de todo el tiempo que no subí nada pero por eso voy a recompensar con tantos vídeos y hoy quiero hacer de que que te gusta debes comer dependiendo de qué nivel seas en campis porque porque mucha gente comete el error de comerse una una bari a nivel 100 por ejemplo entonces a ver número de nivel ceros tenía máximos recomendable o sea si es bueno comerse una fruta pero sólo si tienes una dark root para poder quitar porque si no te lo puedes quitar igualmente te vayas a quedar con eso que te bastante tiempo es de que consigas algo equivalente a podértelo a quitar ahora por lo menos si te vas a comer una fruta legendaria y puedes guardarla en algún lado cometerla hasta nivel 300 es el nivel más o menos adecuado para tener los stats para poderte comer una fruta el legendario ya que a nivel 300 ya puedes tener bastante stamina y vida y más o menos cosas equilibradas pero si te la comes a nivel 100 o sea te va a ayudar y bastante la verdad pero vas a sufrirlo un poco y yo diría que en esos niveles con un estilo de pelea es más que suficiente luego una y si no saben si no pueden conseguir un aloje porque es muy difícil conseguir el nivel bajo y si quieren comer una fruta comandse la bomba la bomba es la mejor o sea la bomba es la mejor opción para comerse a nivel bajo ya que esto es lo que más les va a ayudar a farmear de todo el juego bueno subir niveles más bien pero eso sí comandse la fruta que más quieran o sea si buscan una fruta aunque sea rara común o todo pueden usar el juego con cualquier fruta pero les recomiendo comérsela al nivel máximo o si ya la tienen depende de cuál sea para comérsela a nivel bajo pero eso si van a jugar granpys no les recomiendo comerse la fruta o sea comerse una fruta que no quieran siempre comanse la fruta que quieran porque si no no discutaran el juego de buena manera y solo aparecerán bots ahí farmeando y ya creo que esto resumen no se coman una fruta nivel bajo y si es que se van a comer una que sea buena para farmear bueno en esteulative bueno yo 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 yo